Yo te quiero conocer Pero personalmente Porque aún sin poder verte Ya me has caído muy bien Cuando por teléfono hablamos Siento que nos comprendemos Veo que tu voz me atrae Siempre tu llama de espero Estás penetrando en mi alma Y mi corazón robando Y aunque aún no te conozca Ya te estoy imaginando Tengo un presentimiento Que se ha metido en mi ser Que cuando nos encontremos Solo esto no podrá ser Estás penetrando en mi alma Y mi corazón robando Y aunque aún no te conozca Ya te estoy imaginando Mujer fantasma Siempre llaman Tú has creado en mí una incógnita Porque no pareces mujer fantasma Quiero verte ya Mujer fantasma Siempre llaman He aprendido a amarte Por una línea telefónica Mujer fantasma Mujer fantasma Siempre llaman Eres sensual Mujer tentadora Que por teléfono llamas Y cada vez más me enamoras Mujer fantasma Siempre llaman ¿Por qué no llamas? ¿Por qué no llamas? Mira que estoy impaciente Yo quiero escuchar tu voz Llama mujer Mujer fantasma Siempre llaman Siempre llaman De noche y de día Y cada vez más se agudiza Mi armonía Mujer fantasma Siempre llaman Si tú no llamas No, no Yo me desvelo Mi amor Mujer fantasma Siempre llaman El amor tocó mi puerta Y tus llamadas abrieron mi corazón Mujer fantasma Siempre llaman Pero eso no es posible Si no te veo No, no, no Siempre llaman Siempre llaman Siempre llaman Siempre llaman Dame una cita Una cita nada más Siempre llaman Porque ha llegado La hora de tenerte Siempre llaman Siempre llaman Yo me estoy volviendo loco Y es que aún no puedo verte Siempre llaman Ay, suena el teléfono Yo quiero escuchar tu voz Muchísimojectsu은 iki countries Mujer fantasma Total Enfoc исследolitud Y refups El transporte triple Hand Luna espera votre Contra